...de mi amor, hechizada de mi amor Te dije que tenía algo, o tal vez me te faltaron Me cuidaré, lo guardo para mí Olvídalo, no dije nada, perdón, me fue callada Entiéndete, está quemándome desde adentro y es que yo Te quiero cada día más, hechizada de mi amor Cómo me pone tu cuerpo por el paleto, todo me sos y estás Y nada más puedo pensar en tu cara de llorar Quise acasarte, lo siento, a veces voy a empezar A veces, me conmigo, quiero decirte algo, no lo digo Y siento que me quieres matar Ven, aquí contigo, te voy a susurrar en el ruido Pero después, te lo voy a dejar, es difícil de explicar Te quiero cada día más, hechizada de mi amor Cómo me pone tu cuerpo por el paleto, todo me sos y estás Y nada más puedo pensar en tu cara de llorar Que sentasarte lo siento, a veces voy a empezar Y nada más puedo pensar en tu cara de llorar Que sentasarte lo siento y a veces voy a empezar Y nada más puedo pensar en tu cara de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!